Bienvenidos a otro video donde estamos hablando como siempre de todo lo que pasa en FC24, de todas las novedades, de las noticias, de las verdades que sucede en el juego, tanto lo bueno como lo malo. Acá en este canal decimos todo, señores, no nos quedamos callados en absoluto. Video que vamos subiendo, cada semana estamos informando de lo que está aconteciendo, que bueno, en los últimos días, días festivos ya, cerrando el año, no estamos teniendo una buena noticia la comunidad. ¿Por qué? Porque las empresas, primero que nada, se toman vacaciones, que está todo bien que se tomen vacaciones. La cuestión es que dejan el juego a medias, dejan el juego mal. En el caso de Asport estamos atravesando un momento donde hay muchos bugs dentro del juego. Sí, hay cosas bastante buenas dentro del juego de FC24, hay cosas que corrigieron, que estaban muy muy mal antes del update último que metieron, que fue el update 6. Dejaron varias cosas en el tintero que tienen que solucionar, varios errores, como algunos de los que están viendo acá en pantalla. Amigos, miren cómo aparecen algunos preparadores, entrenadores, personajes dentro de lo que es el modo historia en el juego. Fíjense que aparecen con los camisones blancos todavía, es algo que vienen arrastrando desde hace años, es un bug que vienen desde hace años. Pero en este video no solamente vamos a mencionar eso, sino también de las cosas que están por llegar, que ya están confirmadas por parte de la comunidad. Como siempre, gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más, pero antes que nada, IGGM. IGGM es la mejor página para comprar monedas de FC24, con muy buen descuento. Si pones el código GABO, que te lo dejo abajo en la descripción, tenés un 5% del descuento total que tiene la misma página. Además, podés comprar regalos, ítems y monedas también para otros juegos competitivos del mercado. Señores, como siempre, IGGM, la mejor página en la descripción. Bien, amigos, vamos a empezar a hablar de lo que son las noticias en cuanto a contenidos, porque a pesar de lo malo que acabamos de mencionar, también tenemos cosas interesantes. Refifa de la comunidad nos confirma de que el nuevo entrenador del Sevilla, que es Quique Sánchez Flores, se va a incorporar a FC24 mediante una futura actualización de plantillas con la cara real, amigos. Este entrenador ya tiene su rostro en la base de datos del juego, todavía no está disponible en el juego, pero va a llegar en la actualización. Probablemente el update 7, probablemente. ¿Cuándo sale el update 7? Cuatro ojos, decime. Bueno, no sé, se especula de que va a ser, yo creo, entre la segunda y la tercera semana de enero, pienso yo. Yo creo que en enero ya debería llegar el update 7 cuando esta gente de Asport vuelva de sus vacaciones en el Caribe. Pero seguramente lo van a traer en las próximas fechas. Se espera que el update 7 sea un update bastante grande en cuanto a contenidos. No solamente traer, por ejemplo, actualización de rostros, tanto de jugadores como de directores técnicos, sino también actualización incluso de estadios. Se especula también de que van a remodelar varios estadios. Varios estadios del juego, amigos. Varios estadios que, por ejemplo, fueron remodelados en el año 2023, como el del Villarreal, como el Celta de Vigo, muchos de España. Como el Anfield del Liverpool de Inglaterra, como el estadio de Stuttgart de la Bundesliga. O sea, hay varios estadios, el Real Madrid también, que estos estadios fueron rediseñados, remodelados. Y seguramente, vía futuro update, lo van a agregar a FC24. Igual yo creo que esto puede ser que llegue más adelante. No creo que llegue ya en enero. Para mí podría llegar incluso más adelante. Es una opinión mía. Pero bueno, además tenemos otro DT que va a ser actualizado. El DT, bueno, en realidad lo van a quitar. El entrenador del Nottingham Forest, que se llama Steve Cooper, va a ser eliminado de EA Sports mediante una futura actualización de plantillas, amigos. Ya que fue despedido hace unas horas del Nottingham Forest, ¿sí? Este DT lo van a fletar dentro de poco, si no es que ya lo fletaron de FC24, amigos. Hablando de agregados y de quitar y demás. Hablando de esto, de quitar, ¿no? Giorgio Chiellini saben que se retiró del fútbol y también lo van a quitar del juego. Saben que cuando un jugador se retira, lo quitan del juego. EA Sports lo elimina. Lo único que va a quedar de Giorgio Chiellini va a ser alguna carta que saquen especial para Ultimate Team. Puede ser que saquen, yo pienso que lo van a hacer, una carta así como de la carta de retirada, ¿no? Y saquen una super carta con media 98, ¿sí? Super Saiyan ahí en fase 4 y van a sacar esa carta de Kielini probablemente en Ultimate Team. Pero lo van a eliminar el jugador del club que estaba, del juego. Y no va a estar para los modos offline y incluso para el modo online de temporadas, ¿sí? Otra cosita, amigos, también estamos haciendo un salpicado de noticias en este video. El estadio del Kennyworth Road, que es el estadio del Luton Tom de Inglaterra, equipo hace poquito ascendido. Este estadio del Kennyworth, perdón la pronunciación, va a llegar probablemente a FC24 en el próximo año, el 2024. Así que ya estamos a las puertas. Este estadio nuevo, amigos, va a ser incorporado, se va a agregar al juego, se va a poder disfrutar en el juego, ¿sí? Obviamente, para disfrutar este estadio hay que volver a empezar un modo historia nuevo, ¿sí? Seguramente. O sea, no es que con el modo carrera haya empezado, vos te cambias de club, te vas al Luton Tom y ya podés jugarlo. Creo que va a haber que empezar de vuelta. Es el problema que tienen las actualizaciones de EA Sports con algunas cosas que tenés que empezar de vuelta porque no se sobreescriben con las partidas que ya están guardadas, ¿sí? Eso es algo que igualmente estoy pensando, no sé si por ahí lo lleguen a cambiar, pero por ahora sigue ese sistema, amigos, que bueno, para mí debería cambiar. Sí, la partida debería quedar guardada en cuanto a tema de lo que es, bueno, la sobreescritura que se hace de los archivos, pero las cosas nuevas deberían estar como por ahí separadas de eso, o sea, y que se pueda incluso disfrutar. Bueno, sería algo muy complejo, parece, ¿no? Pero creo que varios juegos lo hacen, ¿sí? Varios juegos lo hacen. Pero bueno, EA Sports creo que todavía tienen que trabajar un poquito más con esa cuestión, amigos, ¿sí? Así que bueno, amigos, como les venía diciendo, ya para ir cerrando el video, dando una opinión personal, ¿no? Un cierre de lo que vendría a ser este año. EA Sports nos ofreció un producto cuando se lanzó que creo yo que enmarca un deseo de la misma compañía de hacer algo distinto a lo que venía siendo en los próximos o las anteriores años. Quiero decir que la jugabilidad de FC24, para mí y para mucha gente, está mejor que FIFA 23. Aunque algunos dicen que FIFA 23 tiene mejor jugabilidad que FC24, para mí no. Para mí FC24 está mucho más pulido que FIFA 23, por lo menos en la Next Gen. O sea, se siente mejor muchos aspectos en cuanto al juego predecesor. Se siente mejor el juego en cuanto a tema de sistema de pases, de traslados del balón, de ciertos movimientos, de las físicas en general. La física de los jugadores se siente un poco mejor, se siente como con más peso los jugadores. La física de la pelota creo que es lo que más había notado cuando recién empecé a jugar al FC24, que la física de la pelota está mucho mejor que FIFA 23. Pero hay cosas que no están brutalmente mejor que FIFA 23. De hecho, todo esto que estoy mencionando no es que está 100% mejor que FIFA 23. Digo, está un poco mejor. Eso ya lo aclaré en muchos videos que subí. Pero hay cosas que todavía tienen que seguir mejorando. Cosas del gameplay que todavía tienen que... Por ejemplo, hay ciertos movimientos, giros que hacen que no me agrada demasiado. Pero sí que hay situaciones dentro del partido que son muy dinámicas, que son distintas. No como otros juegos, que por ahí todas las jugadas son iguales y repetitivas. Sino que, por ejemplo, tenés jugadores que a veces toman acciones o decisiones totalmente diferentes, tanto en ataque o en defensa. A excepción a veces de la IA en ataque, que suele todavía ser el tema ese de las jugaditas por el medio. Y que eso todavía lo tienen que mejorar. O sea, tiene que hacer que la IA tenga más... Que haya un team ID en cada equipo. Eso sería ideal, pero eso hasta ahora lamentablemente no se puede ver. No lo hacen, sí. Estaría bueno que en un futuro lo puedan hacer, implementar. Pero en línea general es un juego más pulido que lo que fue el FIFA 23, señores. Yo creo que intentan hacer algo distinto. Y me parece que ese es el camino que tiene que tomar EA Sports de hacer un juego con un gameplay mucho mejor a lo que fueron los últimos años. Espero que esta ruptura que hizo con la FIFA sea el motivo y el puntapié inicial para que ella empiece a tomar decisiones en cuanto a su jugabilidad. Y haga un juego, trate de hacerlo de a poquito un juego más realista posible. Obviamente que no lo van a hacer de un juego a otro porque mucha gente se asustaría. Porque mucha gente lo vería con ojos negativos. Porque mucha gente está muy acostumbrada a una jugabilidad. Y cambiar toda la jugabilidad de un juego a otro no sería muy bueno para EA. Entonces yo creo que tratan de hacerlo de una manera más inteligente. De ir update tras update puliendo el juego. Y tratando de llevarlo por ahí a un camino más realista. Eso es lo que pienso yo. Yo espero que sea así. Espero que el próximo juego sea mejor y mejor cada año. Pero bueno, al margen de esto, de ciertas mejoras en relación a lo que fue FIFA 23. Tenemos muchos bugs que... O sea, ha salido el juego con muchísimos bugs. Muchos ya lo solucionaron. Pero muchos todavía siguen. Como los que mostré al inicio. De esto de que aparecen las camisetas así con pijama. Eso igual es lo de menos. Porque eso no es un bug que te impide jugar. Pero hay bugs que, no sé, por ejemplo, son molestos como que se te aclara el césped. Que hay una transición y te cambia el color del césped. O que, no sé, no se hagan los cambios. O que no funcione un botón. O que se te reinicie. O que se te crashe. O que se te cierre el juego. O sea, son cosas que ya son... Esas son muy molestas para la experiencia del juego. Una cosa es que un error que sea pequeño. O de un número de una camiseta. Que sea un error pequeño. Y otra cosa es que ya directamente... No sé, la otra vez entré. Estaba jugando Ultimate Team. Y en un momento estaba moviendo ahí los botones. Ahí entre la interfaz. Y se me volvía para atrás. O sea, yo agarré, desconecté el mando. Dije que por ahí es un problema del mando. Desconecté, volví a conectar. Y como que el botón se me hacía solo. Como que yo estaría moviendo el stick solo. O sea, como que yo lo movía y nada. O sea, para mí es un bug. Son cosas que son bugs. Que hay dentro del juego. Que son molestos. Y joden. O sea, pero bueno amigos. Para mí tenía que haberlo solucionado antes. Y no hicieron las cosas del todo bien. O sea, hay cosas que todavía tienen que seguir mejorando muchísimo. Vamos a ver cómo empieza el año de Asport, señores. Gracias por ver. Like para más. Y estamos al tanto de todo lo que pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!